¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cine en Línea? Los saluda su amigo Edos Barrascow. El día de hoy nos venimos a ver una película que nada más de ver el póster, hay tres elementos para que yo no me acerque a diez kilómetros. El primero, Owen Wilson. Nunca me ha gustado su cinematografía. El segundo, que es la protagonista, Jennifer López, que canta mejor que como actúa y eso toda la vida ha hecho. Y el tercero y más importante, que por muy guapo que esté, porque qué guapo esté el cabrón, es Maluma y Kefo canta. A mí la verdad sin música no me gusta. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? La película Cásate Conmigo fue totalmente lo opuesto. Yo creí que la iba a odiar. ¿Qué creen? Me divertí, me la pasé bien, me reí y aunque es la película más cargada de clichés en la comedia romántica existe, me divertí. Y alguien que también se divirtió mucho fue a mi Lucy Duran, Lucy, pásame para acá. Marry me, marry me, marry me. Está buena la canción. Yo cuando vino de Cásate Conmigo creí que era la canción de Belanova, la de Cásate Conmigo con los dos hijos. No, esta es Marry me, marry me, marry me. ¿Qué dice la canción? Toda la canción dice lo mismo. Sí, ya sé. O sea, aparte, porque aparte de la letra, uy. Pero Lucy, platícame y platícale a la gente por qué no es la basura que todos esperábamos. No es la basura que el póster me dice. Sí, el póster la veía y decía, no, gracias. Es más, yo veo el trailer y digo, bueno, voy a calar. Hoy no. Hoy no. Pero la película nos divirtió en el río y la pasamos chido. La verdad sí, creo que es una, como dice Elio, llena de clichés, de estas películas románticas. Me recuerdo mucho a estas películas románticas que hacían en los noventas un poquito, de que, ay, así como muy blanca, muy bonita, con niños involucrados y bla, bla, bla. La verdad sí me gustó. No hay mucho que contar porque, bueno, ya saben, ¿no? O sea, que Marry me y están muy famosos cantantes Maluma y J.Lo. Y de repente, bueno, pues se entera que por ahí le puso el cuerno, se van a casar con un mega show en un concierto. Y le puso su cuerno con Ricky Mann. ¿Con Ricky Mann? No. Se comenta. Se comenta, se dice. Es broma. Y resulta que, pues no, y está el maestro de matemáticas, que es Owen Wilson, que tiene a su niña, ¿no? ¿Y por qué trae ese cuerno? Bueno, porque se supone que va con una compañera amiga, y mismo de la facultad de la escuela, donde dan clases. Y total que a la amiga, pues también la engañan, la dejan, y tiene tres boletos para ir precisamente al concierto de la boda. Y se lleva a su amigo, ¿no? Owen Wilson y a su hija. Entonces ahí están muy contentos, ¿no? En el concierto. Y de repente le dice ella, ay, deténme tantito a mi cartel, ¿no? Que el cartel la llevaba precisamente, pues, es su amiga. Y ahí empieza toda esa confusión, porque, bueno, lo ven con el cartel, la otra se entera de que le puso el cuerno, total que no se casa con el Maluma. Y, pues, bueno, pues se casa con él, y ahí empieza toda esta gran historia. A mí me gustó, la verdad. Gran historia. Gran historia de amor. O sea, sí nos divertimos, pero gran historia. Gran historia de amor, ¿no? Sí. Es que no me dejó terminar. Es una historia de amor, la gran historia de amor. Clichezada por donde quiera que le busquen. Pero a mí me gustó, fíjate que se pasa menos. Si cantan, obvio, obvio, pues a eso se dedican, tanto Maluma como J-Lo. Y sí, bendito Dios, el Señor que nos escucha y está en el cielo, pues casi nos sale Maluma y eso le agradecemos mucho, de verdad, de corazón. Porque no actúa en carácter. Porque no actúa en nada. Ni canta tampoco, yo no sé quién le dijo, ¿no? Pero bueno, la película me gustó. Creo que está palomera, amena, para pasar un rato agradable. Con un final ya que sabemos todos en qué va a acabar y todo. Pero creo que le pasas a menos. Sobre todo con esos chavitos de la escuela que están estudiando sus matemáticas y haciendo esos cursos de matemáticas. Creo que también eso lo hace padre, ¿no? Meter a los chavitos y ver que la escuela, creo que eso lo hace también muy bonita la película. Porque también le puedes dar como otro mensaje o le puedes dar como otra visión. A mí lo personal sí me gustó, palomera. Ya sabemos a lo que venimos y creo que, como dice Elio, ¿no? Veníamos así como que no, por favor, no, no, por favor, no, por favor. Y salimos como muy contentos, ¿no? La pasamos chévere y nos gustó. Y sí, vengan a verla, vengan a pasarla chévere, sí. Sí, yo siempre le he dicho y siempre le voy a confesar. La comedia romántica es uno de los géneros que más me cagan la madre. Porque todo es exactamente... No, es muy bonita la comedia romántica. Estoy hablando a título personal. O sea, yo ya lo dije. A mí, a mí, el género que más me caga es la comedia romántica. Porque siempre es lo mismo. Chico con ojo chica termina... O sea, el 98% de las películas es lo mismo. Esta película no falla. Esta película es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que a veces la comedia romántica gusta por la manera en que te cuentan. Por la historia que te manejan. Aquí es una historia llena de clichés. Es una historia de amores, desamores. De buenos se casan, pero no se conocen. Pero como se van a conocer, pues se van a enamorar. Ya sabemos de qué va a terminar. Ya sabemos por dónde va. Ya sabemos que las actuaciones de los tres no son buenas. Pero la película es muy cumplidora. La película está dirigida exactamente a la gente que le gusta este género. Pero también va dirigida a la gente que le gustan ellos. Bueno, también Maluma, aunque Maluma sale poco. Tienen que conocer que el güey es muy pinche guapo. Y es muy angelado. No canta, si tú quieres, y menos actúa. El tipo es muy guapo. Jenny Wayne, pues sabemos que tampoco actúa. Pero también es angelada y también cae bien. Y bueno, es Owen Wilson eso, Owen Wilson en todas sus películas. Entonces está ahí como para qué opina, ¿no? Pero es eso. Es eso y volvemos a lo mismo. El género sigue siendo el mismo. Y aquí el género no traiciona. Es exactamente lo que tú esperas de él. Termina en lo que tú esperas que termine. Son los chistes, son los desamores, son los desencuentros. Es salir al aeropuerto. Los clichés los tiene desde que empieza hasta que acaba. Pero es funcional. Es totalmente funcional. Y por eso no la odiamos. Por eso la recomendamos. Porque es una película que dentro de todo está bien hecha. Es una película que te hace pasar un buen rato. Porque es una película divertida. Te diviertes con este trío de mensos. Que la verdad se andan ahí peleando el amor de la Y-Lo. Moraleja. No te casas en un concierto. No. Moraleja. Chicas, no usen faldas bien pegadas si quieren correr por la vida. No. Porque no. Si quieren correr por el aeropuerto tras el amor de su vida. Ah, lo hemos visto mil veces. Sandra Bullock lo hizo. Sí, también así. Y te ponías que Sandra Bullock es como hermosa. Esa es hermosa. Y se van así corriendo también. Aquí parece que exactamente. Mira, uno usa pantalones más prácticos. ¿Por qué no sabes? Si el amor de tu vida se va a ir y hay que correr detrás de él. Ay, Lucy. Yo por eso no corro. Ya se me quedó. Pero eso bueno. Fue una escena muy chistosa. Pero como dice Elio, muy crecheceada. Muy crecheceada. Pero volvemos ahora mismo. Es una película totalmente funcional. Sí, vengan a verla. Totalmente. Y es una película para que pases el rato y te diviertas. Y no diré más. Venganla a ver. Venganla a pasar el rato. Si de plano odian este trío, se acerquen. Así de pan. Y si usted lo gusta de la comida de remachita, venganla a ver. Vengan a verla. Y además es muy buena para ahora el 14 de febrero, ¿no? Y que le canten. Nevermind, 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 ¿no? Ah, chicas. Si no se atreven, ustedes cátenle, ¿no? Como dicen. Por lo que le den un anillo así de un millón y el anillo pa' cuán y cosas. ¿Verdad? Con una palomita. Cásate conmigo. Por lo que una palomita de maíz porque soy gordo. Vámonos. Síganos aquí en el canal de YouTube, por favor. Y bueno, pues déjenos sus comentarios. Y también déjenos si les gustó la película, si ya la vieron o no les gustó. También su opinión es lo más importante para nosotros. Cinema GIF en Facebook. Síganme, por favor. Lucinema en Twitter. Podcast Cinema GIF de aquí. Cine en línea en YouTube. Exactamente. Y como siempre decimos que si a usted le gustó el video, dale dedito arriba. Si no le gustó, se lo puede recomendar a su peor enemigo. Recuerden que Cine en línea está en todas las redes sociales. Y les recomendamos que se suscriban al canal. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos. Ahora sí que chicos, se despide Owen Wilson, JLo, Maluma. Qué guapo es Maluma, me cae. Yo siempre se voy a decir qué guapo es Maluma. Lucy Durant. Marry me, Marry me, Marry me. Marry me, Marry me. ¡Adiós!